En estos momentos, enlazarme y agradecerle su paciencia y disculparme por hacerlo esperar tanto tiempo. Déjeme enlazarme en vivo y en directo vía telefónica con Julio Cerroa, nuestro amigo, es reportero independiente y además sigue dando madrazos desde su canal de YouTube, La Voz de Julio. Mi querido Julio, te mando un abrazo. Muchas gracias por esperarnos. ¿Cómo te va? Gracias, Vicente. No hay problema. Con gusto, a la orden. Ayer, Diego, si no en Guanajuato, tiemble y tiemble. Hoy en Jalisco, Enrique Alfaro sude y sude. Y bueno, pues ya tenemos a un Enrique Krause que no solamente firma desplegados contra López Obrador, ya sabemos que cobra bien por la defensa que hace de este gobernador en Jalisco. Dame tu opinión. Lo interesante es el discurso y el contraste entre López Obrador y Alfaro. Por muchos años, por décadas, se ha querido presentar al presidente, al actual presidente, como una persona que divide, como una persona violenta. Y si tú analizas y tú pones atención al discurso, es todo lo contrario. El lenguaje corporal muy calmado, muy sereno. Y Alfaro, un poquito más calmado, pero es muy acelerado. Alfaro, nunca han cuestionado que Alfaro, si tú lo ves, es un personaje que se ve violento realmente. No es una persona carismática. Siempre me he preguntado cómo le hizo para ganar, porque es muy brusco. No es un político con calma, que te proyecte paz. Y creo que el discurso, estas imágenes que vemos, el video que estoy presentando, la conferencia de prensa, o la inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional, pone de manifiesto el contraste entre alguien que está por la paz y alguien que es lo contrario a la paz, o que no es tan pacífico como lo quisieran presentar. Mi querido Julio, le has pegado al clavo. Y déjame ir ahora sí a lo que habíamos platicado. Julio, ayer dejaste la víbora chillando, cumpliste con lo que señalaste aquí en Sin Censura, subiste un video y ahora que Lozoya, por cierto, quiero decir que se reporta, nos acaba de reportar nuestro jefe de información, Mario Toledo, que ya viaja para ser extraditado a México, Emilio Lozoya, ya despegado de España, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, rumbo a México. Llegará pues, antes de que llegue el viernes, Lozoya Austin a nuestro país. Y creo que es pertinente lo que tú has publicado en tu canal de YouTube, La Voz de Julio. Los que se han beneficiado o los que se beneficiaron con los dineros de Pemex cuando estos cabrones se servían con la cuchara grande, Julio. Así es, ayer platicábamos y me preguntaba si había una lista de periodistas que hubiesen recibido dinero de Pemex. Te comenté que sí, que en efecto lo había hecho en enero del 2019, había publicado la lista de periodistas huachicoleros. Y a raíz de tu pregunta y de tu inquietud, volví a hacer un nuevo video. No, no volví a hacer. Ahora, en forma de video, presento los nombres de los periodistas que durante el sexenio de Peña Nieto recibieron dinero público de una empresa petrolera. ¿En qué cabeza cabe que una empresa petrolera se anuncie en portales fantasmas? Como el de Pablo Iriar o como varios, varios de los periodistas tenían sus portales y a través de esos portales obtenían dinero. ¿Qué interés público tendría una empresa que se dedica al negocio del petróleo en anunciarse en el portal de López Dóriga o Federico Arriola o Pablo Iriar o Adela Micha? Es completamente una locura y no hay que ser muy sabios para darse cuenta que eran prácticamente sobornos disfrazados de publicidad oficial para estos periodistas. Veintiún periodistas que recibieron dinero público de una empresa paraestatal y me pregunto si tú recuerdas que estos periodistas, esos mismos periodistas que ahorita vamos a dar detalle quiénes son, estuvieron inconformes con Emilio Lozoya como director de Pemex. Bueno, para acabar pronto, Julio. Le dieron seguimiento al caso Odebrecht. Para acabar pronto, en esta lista que nos vas a presentar, ¿encuentras algún periodista que haya descubierto las corruptelas de Emilio Lozoya Austin? Nótese mi sarcasmo. No, no, no. O sea, no hay que ser para los que piensan que nosotros tenemos una obsesión o personalmente piensan que estoy obcecado o que odio a los periodistas y que día y noche estoy informando sobre esto. Es porque es muy importante darnos cuenta que les pagan para que caguen. Son sobornos, son prácticamente sobornos con dinero público y no porque tengan un portal y el gobierno les pague se hace legal. Estos son sobornos porque acuérdate, acuérdate de Fereico Arriola, mi padrino. Entonces, en sarcasmo, si alguna vez escribió una columna en contra de Emilio Lozoya, perdón, es más, él era de los promotores de esa reforma energética. Era, casi ya quería comparar la aprobación de la reforma energética con el paso que dio el hombre en la luna. Así eran las alabanzas, los aplausos de los periodistas. ¿Tú recuerdas alguna columna de López Dóriga cuestionando Odebrecht o Mario Beteta? ¿Qué me dices de Raimundo Riva Palacio, que supuestamente me tienes demandado? ¿Alguna vez tú leíste a este señor que estuviera indignado con la corrupción en Pemex? Yo no recuerdo, a lo mejor me falla la memoria, pero... Nada. Oye, Julio... Hay que ser... Adelante. Además, a ver, esos que tú vas a señalar en estos momentos aquí en Sin Censura y que ya has destapado en tu canal de YouTube, la voz de Julio, que por cierto, pido el apoyo para el canal de YouTube de Julio Cerroa, a la gente de Sin Censura, a las más de 23 mil personas que están conectadas en estos momentos en nuestro canal, creo, si me permiten la sugerencia, deberían de suscribirse al canal de Julio Cerroa y apoyar el periodismo independiente y alternativo como lo hacen en Sin Censura. Muchos de estos que destapaste hoy, hoy son los que le tiran calabaza a Pemex. O sea, más claro ni el agua. Qué casualidad que nada más porque cambió el presidente, pues ya Pemex es una mierda. Básicamente, Julio, con mucho respeto lo digo. Si recuerdas, Pemex ha sido una empresa que siempre ha perdido dinero por la carga impositiva que tiene. Desde años le sacan más dinero a Pemex, no pagan los impuestos que debería pagar, pero eso no es de ahora, eso ya es desde años que tiene un déficit. Y la caída de la extracción petrolera ha venido ya desde años. Pero en el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Calderón, parecía que estos periodistas no se daban cuenta, estaban ocupados con otros temas. Yo creo que la verdad es que veían a México ya como un país de primer mundo. Y es entendible, pues ellos tenían una vida muy cómoda con el dinero que vía los impuestos se les pagaba a ellos. Es, repito, es lógico que estén enojados, que estén enloqueciendo, pues ya no reciben dinero público. Y, pues, están desesperados, hay que decirlo, están desesperados, pataleando. Y ahí tienes a Enrique Krause haciendo el ridículo de ese grupo. La esta periodista, entre comillas, priista, Pagés. Imagínate. Beatriz Pagés. Esa señora pidiendo democracia, siendo priista de hueso colorado. Y también recuerda, ella recibió, creo que 20 millones en el gobierno de Peña Nieto. No, ya es un cinismo, un destaro. No tiene las veras que no tiene mami. A ver, suéltala, Julio Cerroa, suelta la lista. A ver, ¿quiénes fueron los huachiculeros de los periodistas que recibieron dinero de Pemex? No te voy a dar los 21 porque te voy a aburrir. Pero nada más, hay personajes que tal vez nunca has escuchado su nombre. No sé si alguna vez escuchaste el nombre de Eunice Ortega Albarrán. Por un portal que se llama... Ni puta idea quién es. Ni puta idea. Imagínate, esa persona que creo que el 99% de los mexicanos, o 99.9% de los mexicanos, nunca he escuchado, recibió casi 500 mil pesos de Pemex. ¿Por qué? Sabrá Dios. Ubaldo Díaz, ¿te suena ese nombre? Ubaldo Díaz. Ni idea. Yasmín Alessandrini. Ni idea. José Fonseca. No, no conozco a Pepe. No conozco. Ok. Esto es lo que estoy mencionando, son periodistas que tienen trabajos. Por ejemplo, José Fonseca es colaborador de López Dóriga. La señora Yasmín Alessandrini tiene su portal La Política Me Da Risa. Eunice Ortega es de Mesa Revuelta y creo que ahora anda en Contra Réplica. Y aún así, siendo periodistas que sus portales prácticamente eran fantasmas, nada más de membrete, recibieron dinero. Pero los meros meros son 11. Y te voy a dar las cantidades y los nombres de los que es de 500 mil pesos para arriba. Ahora, el número 11 es Ricardo Alemán, que recibió 570 mil pesos por su portal La Otra Opinión. Y esto es nada más de Pemex. Recuerda que ya se hizo información que recibieron del gobierno federal en conjunto mucho más dinero. Pero eso nada más de Pemex, por prácticamente nada, les regalaron, lo sobornaron con 570 mil pesos. Otro cuate, Francisco Garcias, 580 mil. Marta de Baile, 650 mil. Nuestro querido amigo Pepe Cárdenas. Por eso está tan enojado Pepe Cárdenas y haciendo berrinche. De Pemex le pagaron 750 mil pesos. Imagínate, ahora entiendes por qué está tan enloquecido, ¿no? Marco Antonio Mares, también 760 mil. Pablo Iría, 785 mil. Salvador García Soto, del Universal, que suele inventarse historias. Casi un millón de pesos. Raimundo Riva Palacio, otro que ha enfurecido al no recibir Chayote, más de un millón de pesos. Beteta, el señor misógino, un millón cuarenta y siete mil pesos. El teacher, el teacher del soborno, López Dóriga, un millón quinientos mil pesos. Y el número uno, el number one, mi padrino, Federico Arriola, un millón seiscientos veintiocho mil pesos. Oye, Julio, ¿sabes qué estaba pensando? El que salió más cabrón que bonito. Bueno, dos que salieron más cabrones que bonitos. Carlos López de Mola y Ciro Gómez Leiva, que no aparecen en estas listas que tú has dado a conocer. Y yo me pregunto cómo chingados le hicieron. O sea, unos pensarían, es que Carlos López no es chayotero. Es que Ciro Gómez Leiva no vendió su dignidad. Yo creo que salieron más pinches inteligentes y no sé si recibieron sus regalitos a través de... Solo porque me acordé de aquel reportaje que hicieron en Contralínea, la revista Contralínea Nancy Flores, a través de Joaquín López Dóriga, que vendía sus comentarios en los espacios de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Solo porque soy muy mal pensado y porque tengo buena memoria. Yo creo que ellos no están, Loret y Ciro, porque lo más seguro, y ya es especulación, y el departamento de Loret de Mola, que compró de contado en quince millones, te deja ver que tienen o tenían un sueldazo en Televisa, Loret, y en Radio Fórmula, lo mismo que Ciro Gómez en Radio Fórmula y ahora en Imagen. Yo me imagino que antes de un mega sueldo, acuérdate que esas empresas, Imagen, Radio Fórmula, Televisa, recibieron millones, millones, mil millones, algo así. Entonces, lo más probable de ser genios es que tengan unos sueldazos, en el caso de Ciro, que anden, me imagino que por los cinco, seis o diez millones al año, y él no quiere hacer un portal para recibir dinero vía directa. Es de vía indirecta a través de los sueldos que reciben en sus empresas. Esos sueldos no se podrían pagar si el gobierno no hubiese gastado miles y miles de millones en publicidad. Lo interesante va a ser cuánto dura Loret de Mola ahora en W Radio con los dueños, con los nuevos dueños. Va a ser interesante si va a seguir así, ganando mucho, o le van a dar las gracias porque me imagino que no va a querer ganar menos. Otra cosa interesante, mi querido, es ver, leer, escuchar qué dicen estos personajes que tú has señalado como los periodistas huachiculeros, eso se lo puse yo, los periodistas que recibieron dinero de Pemex en el sexenio pasado, a ver qué dicen con la bomba termonuclear que dicen que trae con los videos Emilio Lozoya, y que suelte cuando la, perdón por la expresión, cuando la mierda toque el techo, a ver qué dicen estos cabrones. Yo te lo adelanto, no van a decir mucho. No, ellos me imagino que también están preocupados por el regreso de Lozoya y por lo que pueda decir. Imagínate, cuánta información tendrá él que no solo sobornaron a políticos. Aquí queda claro que también utilizaron dinero público para sobornar a periodistas y tenerlos adiestrados y aplaudiendo como focas cuando se estaba debatiendo la reforma energética. Va a ser muy interesante lo que diga Lozoya, y este es un adelanto, es un pequeño adelanto de cómo se manejaba Pemex en la época de Lozoya y Anaya, dando dinero a periodistas. Y esa es una pequeñita parte. Ayer mencionábamos a López Dóriga, que recibía del IMSS, y así vamos a ir poco a poco por cada institución, viendo que el IMSS le pagaba a periodistas, Pemex, la Lotería, ProMéxico, todas las instituciones, entre comillas, irrelevantes, porque no tenían necesidad de andar repartiendo dinero en publicidad. Pues estos cuates se hacían de dinero vía sus portales. Yo le llamo el chayote facturado. Pues lo dices bien, mi querido Julio Cerroa, y por estas investigaciones y por esta información que maneja Julio Cerroa, le pido a las 25 mil personas que están conectadas en YouTube y a las otras 3 mil, 4 mil que están conectadas en nuestra página de Facebook, en la transmisión en vivo y en directo de Sin Censura, que apoyen su canal independiente y alternativo, su canal de YouTube. Se llama La Voz de Julio. Suscríbanse. Apoyemos a los compañeros con los que podemos tener diferencias de opinión en ciertos temas, pero que sé que desde su independencia están haciendo una labor como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Apoyemos el canal de Julio Cerroa. No, suscríbase a La Voz de Julio y démosle eco a estas investigaciones porque usted cree que Ciro o Don Joaquín o Carlitos Loret, nótese mi sarcasmo, van a dar a conocer esta información. Pues no. Y en momentos en que Lozoya regresa a México extraditado, es relevante. Mi querido Julio Cerroa, te agradezco mucho que compartas esta información en esta sociedad informativa que tenemos entre La Voz de Julio y Sin Censura y espero que la gente respalde con su suscripción, respalde con su apoyo esto que das a conocer. Gracias, Vicente, y estamos a la orden. Saludos a todo tu auditorio. Un abrazo. Es Julio Cerroa, reportero independiente, dejando la víbora chillando.